Nagarjuna y Asanga fueron los dos grandes pioneros de la tradición Mahayana. Nagarjuna transmitió las enseñanzas del linaje de la visión profunda de la vacuidad de Mansurri, mientras que Asanga transmitió las enseñanzas del linaje de las prácticas extensas de Bodhisattva de Maitreya. Nagarjuna nació en una familia brahmin probablemente a mediados del siglo II, al sur de la India en Vitarba, un reino que hoy en día se encuentra en Maharashtra y Andhra Pradesh. Estaba predicho en varios sutras, tales como el Sutra del Descenso a Lanka. Al nacer, un adivino predijo que solamente viviría siete días, pero que si sus padres hacían ofrendas a cien monjes, podría vivir siete años. Al edad de siete años, temiendo por su vida, los padres de Nagarjuna lo enviaron a la Universidad Monástica de Nalanda, al norte de la India, donde conoció al maestro budista Saraja. Saraja le dijo que, si se convertía en un renunciante y recitaba el mantra de Amitabha, tendría una larga vida. Así lo hizo Nagarjuna y se unió al monasterio, recibiendo el nombre de Shimanta. En Nalanda, Nagarjuna estudió el Sutra y el Tantra con Rathnamati, una emanación de Mansurri, y con Saraja, especialmente el Tantra de Guhyasamaha. Además, aprendió alquimia de un Brahmin y obtuvo la habilidad para transmutar hierro en oro. Usando esta habilidad, pudo alimentar a los monjes de Nalanda durante la hambruna. Nagarjuna se convirtió en el abad de Nalanda. Allí expulsó a ocho mil monjes que no mantenían correctamente las reglas monásticas de disciplina del Vinaya. También derrotó en debate a quinientos no budistas. Dos jóvenes, quienes eran emanaciones de los hijos del rey Naga, llegaron a Nalanda. Tenían la fragancia natural de sándalo. Nagarjuna les preguntó cómo era eso posible, y ellos le confesaron quiénes eran. Entonces, Nagarjuna les pidió perfume de sándalo para una estatua de Tara y su ayuda en la construcción de templos. Regresaron al reino de los Nagas y le preguntaron a su padre, quien dijo que podría ayudar siempre y cuando Nagarjuna fuera a enseñarles a su reino bajo el mar. Nagarjuna fue, hizo muchas ofrendas y dio enseñanzas a los Nagas. Nagarjuna sabía que los Nagas tenían el Sutra de la Prasnaparamita en cien mil versos. Y solicitó una copia. Cuando el Buda dio las enseñanzas sobre la Prasnaparamita, la conciencia discriminativa de largo alcance, la perfección de la sabiduría, los Nagas habían llevado una de las versiones a su reino para resguardarlo. Los dioses, otra, y los señores Yaksa de la riqueza, otra más. Nagarjuna recuperó la versión de los cien mil versos, aunque los Nagas guardaron los últimos dos capítulos con la intención de garantizar su regreso para darles más enseñanzas. Más tarde, los últimos dos capítulos fueron completados con los últimos dos capítulos de el Sutra de la Prasnaparamita en ocho mil versos. Por eso es que los últimos dos capítulos de estos dos textos son iguales. Nagarjuna también trajo consigo arcilla Naga con la cual construyó muchos templos y estupas. En una ocasión en que Nagarjuna estaba dando enseñanzas sobre la Prasnaparamita, llegaron seis Nagas y formaron una sombrilla sobre su cabeza para protegerle del sol. Por esto, la representación iconográfica de Nagarjuna tiene seis Nagas sobre su cabeza. De este acontecimiento, él obtuvo el nombre de Naga, y por el hecho de que su habilidad al enseñar el Dharma iba directamente al punto, como las flechas del famoso arquero Arjuna, el nombre del héroe en el clásico hindú Bhagavad Gita, obtuvo el nombre Arjuna. Así fue llamado Nagarjuna. Posteriormente, Nagarjuna viajó a la isla del norte, el continente del norte, para dar enseñanzas. En el trayecto, encontró a algunos niños jugando en el camino. Profetizó que uno de ellos, llamado Getaka, se convertiría en un rey. Cuando Nagarjuna regresó de la isla del norte, el niño, efectivamente, había crecido y se había convertido en el rey de un gran reinado al sur de la India. Nagarjuna se quedó con él por tres años, enseñándole, y luego pasó sus últimos años en otro lugar de su reino, en Shiparvata. La montaña sagrada, con vista a lo que hoy en día es Nagarjuna Nakonda. Nagarjuna escribió la preciosa guirnalda. Para el rey, fue el mismo rey a quien Nagarjuna escribió carta a un amigo, el nombrado rey Udha-Yibhadra. Algunos eruditos occidentales identifican al rey Udha-Yibhadra con el rey Gautamiputra Satakarni, de la dinastía Satavahana. Hoy en día, Andhra Pradesh. Otros le identifican con el siguiente rey, Vasis-Tiputra Pulumaji. Es difícil de identificarle exactamente. Los Satavahanas fueron benefactores de la estupa en Amarabhati, donde el Buda enseñó por primera vez el tantra de Kalachakra, y que estaba próximo a Shri Parvata. El rey Udha-Yibhadra tuvo un hijo, Kumara Saktiman, quien quería convertirse en rey. Su madre le dijo que nunca podría convertirse en rey hasta que Nagarjuna muriera, ya que Nagarjuna y el rey tenían la misma expectativa de vida. La madre de Kumara le dijo que le pidiera a Nagarjuna su cabeza, pues ya que Nagarjuna era tan compasivo, indudablemente accedería a dársela. De hecho, Nagarjuna estuvo de acuerdo, pero Kumara no pudo cortarle la cabeza con la espada. Nagarjuna le dijo que en una vida previa había matado a una hormiga al cortar pasto y que como resultado kármico, su cabeza solo podría ser cortada con una hoja de pasto de hierba kusa. Kumara lo hizo así y Nagarjuna murió. La sangre de la cabeza amputada se convirtió en leche y la cabeza dijo Ahora iré a la tierra pura de Sukkabati, pero entraré en este cuerpo otra vez. Kumara alejó la cabeza del cuerpo, pero se dice que la cabeza y el cuerpo se acercan cada año. Cuando se junten, Nagarjuna regresará y enseñará otra vez. En total, Nagarjuna vivió 600 años. El discípulo más famoso de Nagarjuna fue Ariadeva. ¡Gracias! ¡Gracias!